¿Cómo quitar las manchas de ketchup? Eliminar las manchas de ketchup es algo que no siempre resulta fácil, sobre todo si se trata de la prenda de un niño, ya que estas manchas suelen llevar como mínimo un par de horas incrustadas. El inconveniente que presenta el ketchup es que está elaborado a base de tomate, con lo cual si dejamos que la mancha se ardiera, puede ser bastante difícil de quitarla. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Consejo para quitar manchas de ketchup Si puedes limpiarla en el mismo momento en el que ocurrió el accidente, mejor será. Ahora, hazlo con una toallita húmeda, servilletas de papel o si tiene acceso a soda o a agua con gas. Humedece un paño y limpia la superficie de inmediato. Una vez realizado esto, entonces frota la mancha con unas gotas de detergente líquido. Deja en remojo con agua fría durante 10 minutos y vuelve a frotar intentando que no quede resto de la mancha. Enjuaga bien. Asegúrate de que la tela no destiñe y utiliza sobre la mancha alguna de estas tres opciones, dejándola actual de 10 a 15 minutos. 1. Peróxido de hidrógeno 2. Vinagre blanco 3. Jugo de limón Recomendable solo para aplicar sobre colores blanco. A continuación, frota la superficie y repite la operación si es necesario. Luego, enjuaga bien. Otras formas de aplicar quita manchas y dejala actual un mínimo de una hora, luego frotar y enjuagar. Si has conseguido eliminar la mancha de ketchup, entonces lávala como de costumbre. De lo contrario, repite el proceso. Déjame en un comentario si te ha funcionado y comparte este video con tus amigos y familiares. Déjame en un comentario si te ha funcionado y comparte este video con tus amigos y familiares.